Caso confirmado, 19.000 casos probables, estamos hablando que el 68% de las notificaciones siguen siendo en Asunción y Central, aproximadamente 3.324 notificaciones estamos teniendo por semana. Eso también tenemos un descenso con respecto a las semanas anteriores y las regiones que seguimos teniendo notificaciones son Guairá, Cordillera, Alto Paraná y Amambay. Estamos teniendo en Asunción un aumento de notificaciones de vuelta en Ricardo Brugada y los otros barrios que siguen teniendo notificaciones son Ceballos Cue y Barrio Obrero. En Central, los distritos son Limpio, Villaliza, San Lorenzo y Ñembo. Eso es lo que se refiere a dengue, no tenemos cambios, tampoco no tenemos nuevos óbitos, estamos hablando de 12 casos y en lo que se refiere a Chikungunya estamos con un brote activo en Pedro Juan Caballero, estamos teniendo 12 casos confirmados en Amambay, específicamente en Pedro Juan Caballero no hay otros distritos afectados y una notificación este año, o sea, esta semana una confirmación en ITA. Entonces, también en Central estamos teniendo notificaciones y confirmaciones de Chikungunya. Entonces, en Pedro Juan Caballero los barrios afectados son Jardín Aurora, María Victoria, Bernardino Caballero, Guaraní, General Genes, San Blas y Obrero, con lo cual prácticamente estamos hablando de que ya es un brote en alguna medida disperso dentro de la ciudad de Pedro Juan Caballero, con lo cual, digamos, hay que analizar exactamente de cómo se introdujo a Pedro Juan el brote de Chikungunya. La información que tenemos es que en algunas ciudades vecinas del Brasil están con casos de Chikungunya y lo que estamos observando son pacientes en fase aguda y algunos ya en fase subaguda, por lo cual el brote se inició probablemente hace aproximadamente tres semanas, incluso puede ser un poquito más. Se están intensificando todas las acciones allí, se está trabajando con la municipalidad, CENEPA está activamente ya desde hace más de tres semanas, igual que el equipo de vigilancia que está haciendo búsqueda activa en la comunidad. Necesitamos nuevamente que las autoridades se comprometan, así como y que esto se emule en otras direcciones y en otros ministerios, que las autoridades cumplan el compromiso y sobre todo se acerquen a los compañeros para ver las necesidades y tomen políticas que impacten públicamente en el desarrollo de la nación. Lo siguiente, muy importante, nuestro país es un país caracterizado por su rica historia, no solamente en que hemos resurgido de las cenizas, y esto no va a ser distinto en este mes, en este mes que nosotros le denominamos en el Ministerio de Salud el mes de la patria. El Ministerio de Salud va a asumir el liderazgo y esperamos que otros ministerios y otras entidades públicas también tomen eso como ejemplo en el sentido de patriotismo. A partir de la próxima semana en el Ministerio de Salud Pública vamos a iniciar durante toda la semana actividades que recuerden y nos recuerden nuestro patriotismo, iniciando principalmente e inicialmente con el canto del himno nacional paraguayo, el izamiento de la bandera del Paraguay y del Ministerio de Salud en la esplanada del Ministerio de Salud con todos los funcionarios del Ministerio de Salud. Durante toda la semana vamos a hacer esas actividades. A continuación, todos los días, a partir de las 11 de la mañana, vamos a tener actividades, ya sea actividades de danza folclórica y también hacer comidas típicas y artesanía paraguaya en el patio central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Gracias. 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 Gracias.